Y si Dios me dio la oportunidad, la aprovecharía al máximo. En ese momento yo ya estaba pensando, bueno, ya me toca. Porque esos no son momentos que se repiten, son una más pasada una vez en la vida. Bienvenido a Grandes Ligas, felicidades. Yo estaba con mis amigos en la habitación, estaban escuchando un poquito de música. Y el manager me dijo, vas para Grandes Ligas. Y yo le dije, tú estás relajando conmigo. Les saludamos desde Wrigley Field, Jorge Moreno, servidor Miguel Esparza con ustedes. Yo me sentía como que, wow, estoy aquí. No puedo creerlo, ya estoy logrando uno de mis sueños. Estamos en la parte baja de la octava entrada. Bueno, en la octava entrada, yo estaba sentado y me dijeron, mira, va a batir desde cero. Y yo dije, wow, déjame ir a ponerme ready. Llegó mi momento. Dos y dos, lanzamiento, le pone el bate, la leva, muy arriba. Con eso hay dos outs. Y ahora viene Patrick Wisdom. Ah, no. Ese es el debut. El debut del muchacho, Christopher Morel. En ese mismo momento, yo dije, bueno, ahora es respirar y dejar que la cosa pase. Y Wilson Contreras está liderando la chanta en el clubhouse. Tienen el rítmico y todos los fans detrás del dugout están completamente en el borde. Willy, 2016, él siempre me da esa confianza de estar cerca de él. Siempre nos decimos, mi hermanito. Como dos innings anteriores, pusieron el jorrón de Willy en la televisión. Lo estaba viendo concentrado ahí buscando y se está disfrutando su palo. Y se está disfrutando su palo. Y se está disfrutando. ¿Puedes creerlo? Gíralo ahí. Imagino su corazón en el momento. ¿Qué es mejor? Y ahí mismo fue que le dije, hermanito, mira. Voy a dar un home run y voy a ver que tú así mismo en el primer turno y bate. Christopher Morel. Y vamos a ver si puede obtener un hit de base. La manera que esta noche va a pasar, esto debería ser un home run, ¿verdad? I mean, something good is going to happen. Pensando, si haces swing el primer picheo, te ves muy desesperado. Coge el primer picheo, míralo y relájate. Y pone las cosas 0 y 1 rápidamente. Pretty good breaking ball by Tee Young. Oye, yo ya tenía un strike y traté de pensar como que seguro viene con la recta. Y me tiró otro rompiente quebrado ahí. Tengo dos strikes. ¿Y qué es lo peor que puede pasar en este turno? Viene el lanzamiento. Muy elevado. Una bola, dos strikes. Yo dije ahí, bueno, que si él me tiró una bola. Si me tiró arriba, viene para abajo también. Christopher Morel takes low and away. Fue momento clave. A yo reconocer el picheo. Hice mi mayor respiro. Dije, si me viene por ahí, no lo voy a fallar. You can tell the fans really are pulling for the kid as well. I like this. Here comes the 2-2. Fastball inside, ball three. Los fans se ponen de pie. Le aplauden. Lo apoyan. La fanaticada. Es algo increíble. Nunca había jugado con tanta persona en la cual dije que debo dar lo mejor de mí ya que ellos están dando lo mejor de ellos. Déjame respirar. Déjame enfocarme. Y ahora es mi momento. Si entra, la va a pagar. 3 y 2 la cuenta. Viene el lanzamiento. Yo sentí que le di demasiado duro. Y que esa pelota no estaba en el estadio. Le pone el bata. La bata a la izquierda. La la va. La bata. La bata. La bata. La bata. La bata. Oh, my goodness. What a... Can you believe it? What a moment. Lo increíble, ese momento. Me pecate de pisar la base bien. Y la pasé. He missed first base. He goes back and steps on it. Y me va a decir, hey, hey, touch the base. Y dice, let's f***ing go. I touch the base. Oh, my God. Oh, my God. You've got to be kidding me. It is first Major League event. He goes yard. En ese momento, ya, yo había logrado lo que quería. Y ella era disfrutada del momento para mí. Y para todas las personas que vieron ese gran hazaño. Yo creo que era una reta. Tuvo que reaccionar. La puse en juego. Y la saqué del parque. Le dije a Wilson en ese momento, gracias por el apoyo que necesitaba. Y lo hicimos. Welcome to the show. Christopher Morel, la voto. Fue algo muy increíble que nunca voy a olvidar. Fue como lo hice. Lo logré.